Y uno de los temas que hoy están llamando nuestra atención es esto que está pasando en la sesión del Consejo General del INE. Ya habíamos tenido un adelanto anoche con base en la decisión de la Comisión de Fiscalización del INE que por tres votos contra dos decidió proponer el retiro del registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, mismo que ha definido ya el Consejo General por siete votos contra cuatro. ¿Se le retira el registro de la candidatura a este controvertido personaje? Dame tu opinión. A él entiendo que al candidato a gobernador de Michoacán. En Michoacán también, sí. Y como a veintitantos, ¿no? Veintitantos, veinticinco de Morena. Fíjate que quizá te sorprenda lo que te digo, pero a mí no me gusta la decisión. Yo soy demócrata, no necesito que nadie me quite candidatos de enfrente. A mí me parece que la gente debe decidir con su voto quién quiere que lo gobierne. Y me parece excesivo esta decisión y participación del INE. Yo creo que el INE tiene que ser un árbitro sólido. Yo lo defiendo todos los días. No debe haber ataques hacia él, pero es árbitro, no jugador. Aunque sean decisiones apagadas a la ley. Sí, yo creo que debieron de haber hecho un trabajo de mediación previo. Hay un debate sobre si había pre-campaña o no. No es tan blanco y negro. Pues ellos lo que alegan es que no hubo pre-campaña. No es como que la hubo y no presento el informe. Yo no soy defensor de oficio de nadie, pero a mí no me gustaría que estuvieran haciéndole eso al pan. Y creo que cuando uno se hace de la vista gorda o cuando se lo hacen a alguien más, es cuando se empiece a distorsionar las cosas. No dudo que esté apegado a derecho, pero creo que algo está pasando si tienes sentado en el Consejo General a representantes de los partidos políticos y no pueden dialogar esto hasta llegar a un momento donde tengan que votar, quitar a candidatos de la elección. O sea, ahora se van a ser las víctimas, falta que el tribunal le regrese la candidatura. Al final va a salir peor la cosa. Dejemos que los ciudadanos decidan con su voto quién quiere que los gobierne. Eso se llama democracia. Yo soy demócrata y ahí quiero ganar. En la elección, no en la mesa. Se pasa con demasiada frecuencia o se trata de pasar con demasiada frecuencia por encima de la ley. A ver, te cito el caso de la ley de la industria eléctrica, violatoria de la Constitución. Completamente. Un juez toma una decisión valiente porque había mucha presión y desde la mañanera, desde el púlpito de la República, el presidente descalifica y le echa toda la maquinaria del Estado al juez y le echa encima al Poder Judicial. Estamos en un momento bien peligroso para México. Yo todos los días lo defiendo en el Senado. El presidente de la República quiere convertir a este país en una dictadura. México es una república, tiene división de poderes. Al Poder Ejecutivo le toca ejecutar programas. Al Legislativo hacer leyes y al Judicial ser árbitro, ser juez, pues, y decir si algo es legal o no. Si el Poder Ejecutivo domina al Judicial, automáticamente quedamos en una dictadura y no hay quien nos defienda de un abuso. Por eso tenemos que defender al Poder Judicial. Está pésimo el presidente invadiendo y atacando al Poder Judicial. Y déjame decirte algo. Estuvo bastante malito también el presidente de la Corte y el Poder Judicial que no defendieron en el momento y con contundencia. Después corrigieron y qué bueno. Pero se tiene que defender con valor. Nada de que, ay, no se vayan a enojar. No, no se puede tocar la autonomía y la independencia del Poder Judicial porque es lo que nos rige como sociedad en términos de respetar la ley o no. Entonces, defensa absoluta a los jueces y a los magistrados. Si no lo hacen allá, nosotros sí lo vamos a hacer. No a la invasión del Poder Judicial. Se tomaron dos resoluciones importantes en esto. La primera de ellas es el juez ratificó su posición y otorgó la suspensión definitiva. Por otro lado, se toma la decisión de que no procede la investigación del presidente en contra del juez que tomó esa decisión. Imagínate nada más. Y eso es relevante. Muy relevante. Y se suspende además la aplicación de la ley en tanto dure el juicio de amparo. Tercer punto, relevante también. Claro, pero porque es obviamente inconstitucional. A ver, este tema es relevante por dos lados. Primero, ¿qué quería la ley del presidente? Es increíble, pero quería energía cara y sucia cuando la energía renovable es barata y limpia. ¿Por qué? Porque quiere usar el combustible que le sobra de las refinerías, que nadie se lo quiere comprar en el mundo, que lo quieren quemar en termoeléctricas para hacer electricidad. Sí, pero eso te daña a ti. Te daña tu salud porque es sucia esa energía. Y el bolsillo. Y el bolsillo. Entonces, es ilógico, pero eso es lo que están impulsando. Bueno, resulta ser que es ilegal, es inconstitucional, porque hay libre competencia en este país, en la Constitución y porque tenemos derecho a un medio ambiente sano los mexicanos. Bien por el juez que se sostuvo, bien por varios jueces que ya dieron la suspensión, no por atacar al presidente, ojo. No se trata de eso. No, si hubiera tenido razón el presidente, se la deben de dar. Pero esto era claramente inconstitucional. Quiere cambiar la Constitución, que vaya al Congreso, presente una reforma y desde ahorita adelanto que no va a lograr las dos terceras partes, al menos en el Senado. Al revés, nosotros vamos a pugnar porque la Constitución diga que tú tienes derecho a energía barata y limpia. Eso es lo que queremos. Otro tema en el que se quiere pasar por encima de la Constitución es el de la sobrerepresentación de cualquiera de los partidos. En la Cámara de Diputados, en la que tendremos elección, se renovarán 500 posiciones de diputados el 6 de junio. Y nuevamente es contra la Constitución, que solo permite hasta un 8% de sobrerepresentación. ¿Qué opinas del tema? Fíjate que así como ahorita te dije que no me gustó la decisión de hace unas horas, esta me parece una de las mejores decisiones. Y si se confirma este acuerdo que tomó el INE, es quizá el cambio más importante en favor de la democracia de la última década al menos. De verdad así lo creo. ¿Qué es lo que pasa? Hay mayorías artificiales. Se la llevan diciendo que Morena ganó con el 50% más de los votos. No, ese fue Andrés Manuel López Obrador. Morena tuvo 36% de los votos en la Cámara de Diputados y 38% en el Senado. Y tiene más de la mitad. Si juntas toda su coalición, tuvo apenas arriba del 40% y tiene hasta el 60%. ¿Por qué? Por una trampa, por un fraude a la ley. Hacen pasar como que no son suyos unos diputados. Y con un convenio de coalición resulta ser que rompen o van en contra de un candado que hay en la ley que dice, en la Constitución, que nadie puede tener una sobre representación. Es decir, más diputados, más allá del 8% de lo que la gente votó. Si de por sí esa cláusula está mal, debería ser cero. ¿Por qué van a tener un partido más diputados de los que ganaron? Los pluris, que son tan rechazados, sería un error quitarlos. Lo que pasa es que es un abuso hoy. Hoy deberían de ser solo usados para compensar el porcentaje que falta para que la Cámara esté integrada en lo que votó la gente. Si votaron, vamos a poner, el 20% por un partido y solo ganaron el 12% de diputados, los pluris deberían de servir para llevar a ese partido al 20% para que te represente a ti como lo votaste. Hasta ahí. Ni un solo pluris más. Bueno, hoy la Constitución dice que tienes derecho a un 8%. Ah, no les basta a los señorones. ¿Quieren más? O sea, entonces así es como lograron su mayoría. No, viene el INE. Claro que se tiene que respetar y que esté integrada la Cámara como vote la gente, no como quieren hacer con un fraude a la ley. De eso se tratan esas reglas para hacer respetar el artículo... Sí, muy bien el INE en eso. ...de la Constitución que establece ese límite. Ahí sí, muy bien. Y que se han saltado las trancas, pero nunca nadie como se la saltó Morena. Sin duda. Casi el 16% sobre representación. El doble de lo que establece la Constitución. La gente piensa muchas veces por esta narrativa que le dio mayoría al ciudadano a Morena. No, no. Tuvo más votos la oposición que Morena. Pero por esta trampa se hicieron esa mayoría. Y es los que nos tienen mucho peligro en este país. Porque ¿dónde se toman las decisiones que hacen más daño? ¿Dónde logra consolidar a Andrés Manuel sus abusos? En el Congreso, con su mayoría de Morena. Y a veces convenciendo a algunos de la oposición, que yo les digo, ese es un daño brutal que le haces al país. Porque hoy la oposición tiene que tender nosotros que estamos aquí para hacerle útiles a México. No sirve un legislador de oposición si no se pone la camiseta y defiende con valor México. No sirve un legislador que le dé miedo. Necesitas pugnar porque todo sea correcto. Si está correcto, lo apoyas. Pero si no, no te deben de doblar. No debes de votar ni un solo ministro que no tenga el perfil adecuado para la Corte. No debes de votar un solo nombramiento que no tenga el perfil adecuado para ningún nombramiento. Porque luego vienen las decisiones. Y ahí andan llorando. Qué mal la Corte que dio legalidad a la consulta popular a los presidentes. Claro que estuvo pésimo. Pero ¿quién los nombró? ¿A poco no sabían que iban a ser subordinados del presidente? Yo por eso digo, firme. Hay que mantenernos. Es el momento de mostrar quién tiene carácter para defender el país. La pluralidad establece la diversidad de voces. Y aquí es muy frecuente que solo escuchamos una muy mañanera, pero una sola, todos los días. Damián Cepeda, senador de la República por el Partido Acción Nacional. Te agradezco mucho tu participación en el programa.